tenerlos en esta primera webinar que estamos organizando como Academia de Inacap, con el objetivo de ir acercando temas que a veces parecen un poco lejanos, acercarlos a toda la comunidad de Inacap. Por favor, indíquenme en el chat si es que se escucha bien para seguir adelante, de modo que nadie se pierda lo que estamos viendo. Como les decía, esta es la primera sesión que vamos a hacer. Ahí les estoy compartiendo la página web que montamos en Inacap para estos efectos. Y este es el primero de varios webinars, queremos hacer uno al mes por lo menos, donde estemos mostrando temas que en la práctica no son tan difíciles como suenan, pero los queremos acercar en general a la comunidad. Hoy día vamos a partir con el tema de impresión 3D. Para eso tenemos un expositor y ya tenemos contado el equipo para empezar a trabajar lo que lo puedan ver funcionando. Como les decía, esto se va a realizar una vez al mes, generalmente el último jueves del mes en curso, a la misma hora. Esta va a ser la hora a las 12.15 y vamos a terminar a eso de las 13 horas más o menos. Para hoy, como les decía, tenemos lo que se refiere a impresión 3D. Tenemos a Cristóbal González, que es encargado de soporte de ingeniería MSI, quien ha estado trabajando con estos equipos, con la impresora 3D, con algunos otros equipos de electrónica. Ahí nos va a contar un poquito más de lo que él hace. Y coincide que Cristóbal también es ex alumno de INACAP, en particular de la sede Apoquindo de INACAP. Así que un gusto para nosotros tenerlo ahora como expositor y compartiendo su experiencia con ustedes. Para comenzar, les voy a pasar el mando a Cristóbal para que empiece con su exposición. Y cualquier duda, nosotros vamos a estar en el chat. Así que si tienen alguna pregunta que podamos resolver al final de la sesión, la escriben en el chat y nosotros vamos a ir tomando nota para pasárselas a Cristóbal al finalizar y que podamos revisar de qué se trata. Otro dato importante que se me había pasado, donde me están viendo ahora con la cámara web, en algún momento vamos a mostrar la impresora 3D y lo que está haciendo. Así que si necesitan agrandar la pantalla, ustedes le dan botón derecho a donde aparece mi imagen en este momento y le ponen la opción de expandir a pantalla completa. Y ahí van a poder visualizar en pantalla completa lo que se está viendo con la cámara web en este caso. Listo. No les quito más tiempo. Les paso a Cristóbal. Listo. No les quito más tiempo. ¿Aló? ¿Me escucho? Perfecto. Buenas tardes ya. Yo soy Cristóbal González, vengo de MSI Ingeniería o MSI Electronics. Muchos lo pueden conocer también como Olymex, que era el nombre anterior que tenía la empresa. Les informo, si en algún momento de la presentación tienen problemas por el ruido de fondo que pueda estar haciendo la impresora, por favor no duden en avisarme para poder corregirlo. Bueno, sin más preámbulos, partamos con la presentación y el ruido. ¿Qué vamos a tratar hoy? Impresoras 3D y cómo iniciar en el tema de la impresión 3D sin saber absolutamente nada. Para esto es menester explicar de partida qué es la impresión 3D. Al igual que cuando partió el tema de la impresión en 2D y en esa impresión en papel, la idea era tomar algo que ya existía, imágenes, letras escritas, a algo tangible. En este caso lo que se hace es pasar un modelo 3D o un diseño en 3D, tal como por ejemplo aparece en las películas de animadas o objetos, por ejemplo, muñecos, y transfiriéndolos a un objeto tan flexible en base a materiales. En este caso se imprime con plástico, pero ya vamos a abordar más adelante en el tema de materiales, que se pueden también ocupar distintos tipos de materiales. ¿Para qué sirve? Tienen muchas aplicaciones en lo que es ingeniería para generar prototipaje rápido, en particular, por ejemplo, cuando se están haciendo diseños de productos, carcasas de componentes electrónicos, partes y piezas, se puede generar un modelo en 3D y antes de enviarlo a un diseño ya de producción se pueden generar maquetas rápidas en un par de horas. Y en lo que es arquitectura se ocupa mucho también para el diseño de maquetas. El método de impresión en 3D, de los cuales hay varios en realidad, pero vamos a abordar el más popular de todo en las impresoras 3D comerciales, que es el método triple F o Fuse Filament Fabrication. ¿Y cuál es el método más simple de impresión 3D para el consumidor? Existen otros métodos que es, por ejemplo, por deposición de polvo o también por resinas líquidas, pero el costo de implementación para poder imprimir en esos modos es muy alto. Esto es lo más económico y que se puede lograr. Es más simple y más económico que otras alternativas, como muestra la presentación. Permite la impresión en múltiples materiales, que más adelante les podemos mostrar. Por lo general son materiales plásticos, pero también ahora se está entrando en el tema de, por ejemplo, fibra de carbono en impresión 3D. Y además permite el uso del material de soporte. ¿Para qué material de soporte? Para imprimir estructuras que sean huecas. Más adelante les vamos a explicar por qué se podría llegar a necesitar material de este tipo. Materiales. Principalmente en la industria de la impresión 3D. Para consumidor se trabajan dos materiales, que los voy a mostrar a continuación. El primer material que van, por lo general, en este tipo de rollos de filamento plástico, dos medidas principales, por lo general, son cerca de 2 y cerca de 3 milímetros, es el PLA. Este material, que en este caso aquí tenemos un ejemplo de un rollo blanco, es un material plástico derivado de orígenes vegetales. Es más simple de imprimir, dado que requiere menos temperatura y menos cuidado a la hora de hacer una impresión 3D. Tiene buenas propiedades mecánicas, en el sentido de que puede generar figuras impresas muy precisas, con mucho detalle, mucho nivel de detalle. Se trabaja, por lo general, con detalles de alrededor de 0,1 milímetros, este nivel de detalle, tanto en LG, XY como Z. No requiere de una cama caliente, que eso lo explicaré más adelante, que es una parte de la impresora particular que permite imprimir en otros materiales. Y se contrae menos con la temperatura. ¿Por qué es importante la constracción? Lo vamos a abordar también cuando veamos el tema de fallas y problemas que puede generarse con la impresora. Y es de origen vegetal, por lo tanto puede ser tanto reciclado como es biodegradable. El próximo material que se usa, que es más común, es el ABS. Este muchos lo pueden conocer, aquí hay un rollo en amarillo, por los legos. Los legos se fabrican en este material. Es más complicado de imprimir, pero a su vez tiene otras propiedades que el PLA no tiene. Es más resistente a la temperatura y por lo tanto también requiere una temperatura mucho más alta de impresión y tiene mucha mayor resistencia mecánica. Pero tiene la desventaja de que el ser un derivado del petróleo no puede estar en contacto con alimento y genera humo que no es particularmente tóxico, pero no se recomienda aspirar por mucho tiempo. Es más difícil de imprimir también que el PLA porque requiere de cama caliente. ¿Por qué? Este plástico, a diferencia del PLA, se contrae mucho más al enfriarse. Y esta contracción genere que la pieza que se está imprimiendo pueda despegarse de la cama. Más adelante abordaremos en detalle también ese tema. ¿Qué necesitamos para imprimir en 3D? Tres cosas principalmente. Finalmente, filamento plástico que sea compatible con nuestra impresora. En este es importante notar el grosor del filamento. Por lo general se maneja en dos medidas, 1.75 milímetros de grosor y 3 milímetros. Necesitamos también una impresora, como la que vemos en este momento en pantalla y mostraremos más adelante. Y un software que permita trabajar desde un lenguaje que nosotros conozcamos, llámese un modelo o una figura en tres dimensiones, a algo que la impresora pueda interpretar. ¿Cómo acepta la impresora? La impresora, o el software en realidad que envía los datos a la impresora, toma el modelo en 3D y dependiendo de la configuración que uno ya tiene en el programa, lo divide en capas. Lo divide en capas, que permite esto que la impresora, tal como si fuera un pastelero con una manga de torta, vaya haciendo capa por capa el modelo. Imprime la primera capa, luego si necesita generar algún detalle, lo cambia en la segunda capa y así suficientemente hasta generar el modelo completo. Les voy a mostrar un ejemplo de dos software que ocupamos para impresión en 3D. El que tenemos en este caso, MakerBot, que es compatible con la impresora que estamos mostrando, bueno, que vamos a mostrar más adelante de forma física, trabaja con varias impresoras y como les muestro acá, tenemos el modelo que pensamos imprimir y lo que va a hacer es dividirlo por capas. Y uno va a empezar a imprimir capa por capa hasta que esté el modelo completo en el material y en la temperatura que uno considere óptima para este tipo de impresión. Otro software que es un poco más complejo es Repetier-Cost. Este trabaja con otro tipo de impresora, en particular con la que estamos trabajando ahora no es compatible, pero tiene la gracia de que permite configurar a mano muchos más parámetros de la impresión. Configurar con mayor precisión los soportes o la distancia que tiene la punta de la impresora o el extrusor, lo vamos a repasar, con respecto con la cámara, aquí es donde inicia el proceso de la impresión. Por lo que les mencionaba anteriormente, ¿qué partes tenemos importantes de la impresora? La plataforma de impresión, en la parte de la izquierda de la diapositiva pueden ver más o menos una maqueta de lo que es una impresora 3D esquemática. Tenemos una plataforma de impresión, que puede ser de distintos materiales, en este caso la que tenemos nosotros es metálica, y tenemos la cabeza de extrusión o extrusor. ¿Qué hace esto? Esta cabeza de extrusión se calienta alrededor de 200 grados del material que estamos usando, PLA en este caso, y empuja el material a través de ella. Este material sale en un grosor mucho más delgado que cuando ingresa o se extruye, y permite básicamente dibujar la figura sobre la cama caliente o la cama fría, dependiendo del material. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al imprimir el 3D? ¿Y qué fallas típicas podemos encontrar al hacer este tipo de procesos? ¿Por qué se generan fallas? Básicamente, cuando uno transforma una figura en tres dimensiones a capas, y tiene que configurar varios parámetros, entre ellos la temperatura de extrusión, la velocidad a la que se está extruyendo el material, la temperatura de la cama, por ejemplo. Y si estos parámetros están configurados de forma errónea, se pueden generar errores en la impresión, que abordaremos un par, que son los más comunes cuando se están enfrentando por primera vez los principiantes de la impresión. El despegue de piezas, o el despegue entre las capas de las piezas, en particular para este caso, es ocasionado principalmente por una baja temperatura de extrusión. Llámese, por ejemplo, estoy trabajando con ABS. El ABS requiere por lo menos 230 o 240 grados para funcionar de forma adecuada, en la impresión de forma adecuada. Si no, ¿qué pasa? Al terminar una capa de capa, la impresora imprimir sobre la siguiente, ambas capas no quedan unidas de forma correcta, por lo tanto pueden separarse. O también puede despegarse la impresión de la cama caliente, y en tuyo caso la impresora quedaría imprimiendo en el aire y no quedaría nada tangible. ¿Cómo se remedia? Aumentando la temperatura de extrusión o la temperatura de cama. Y disminuyendo la altura de capa. ¿A qué se refiere con la altura de capa? Es al grosor que tiene cada una de las capas que conforman una impresión en 3D. O también se puede remediar, en el caso de que ese sea el problema, porque pueden ser varias situaciones, acercando un poco la cama de impresión al extrusor. O sea, que la primera capa de impresión la haga un poco más apretada con respecto al resto. El worthing o torceduras son ocasionadas por la contracción natural del plástico al enfriarse. Se ocasionan que cuando uno tiene una impresión muy grande, ya no sé, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un dron impreso. Cuando uno tiene una impresión de muy gran tamaño, muy grande, las puntas de esta impresión tienden a torcerse hacia arriba, como muestra la imagen. Esto es ocasionado porque el plástico que está imprimiéndose sobre la base de la figura está más caliente que el plástico que está en la parte de abajo. Entonces, al contraerse, se torce. Entonces, ¿cómo lo remediamos? Hay varias formas. Algunas caseras que existen en el tema de la impresión 3D, algunas ya más técnicas. En la parte técnica, por lo general, aumentando la temperatura de la cama caliente. Si el material lo requiere. En el caso de ya un remedio más casero, hay mucha gente que le pone adhesivos a la cama de impresión. Que permiten que la figura se adhiera en su base de mejor forma a la cama y no se despegue. Y también utilizar RAF o BRIN. ¿Qué es el RAF y qué es el BRIN? Cuando uno está configurando el software para impresión 3D, permite generar estos dos conceptos. El RAF, básicamente, va a hacer que la impresora imprima una base de filamento, una cama, antes de generar el modelo sobre ella, para darle una mayor área de superficie a la impresión con respecto a lo que va a ser el material determinado. Y el BRIN, lo que hace es hacer un borde de la impresión por todo el reborde de la figura, también para mejorar la adherencia a la cama. También recomiendan en esto disminuir la velocidad de la ventilación al enfriado. El estresor tiene en una de sus laterales un ventilador que está encargado tanto de mantener la temperatura del estresor como de enfriar la figura, enfriar el plástico caliente a medida que se va dibujando la figura. Si uno disminuye esta velocidad, el plástico se enfría más lentamente y no se genera el fenómeno del borde. Otro fenómeno común en la expresión 3D o falla es el string, que es ocasionado por si al estresor, al estar imprimiendo rápidamente, inyecta un exceso de fluido, de plástico derretido, palabras más simples, en la figura. Por lo tanto, al cambiar de lugar, se les cruzó tenerlos en esta primera webinar que estamos organizando como Academia de INACAP con el objetivo de ir acercando temas que a veces parecen un poco lejanos, acercarlos a toda la comunidad de INACAP. Por favor, indíquenme en el chat si es que se escucha bien para seguir adelante, de modo que nadie se pierda lo que estamos viendo. Como les decía, esta es la primera sesión que vamos a hacer. Ahí les estoy compartiendo la página web que montamos en INACAP para estos efectos. Y este es el primero de varios webinars. Queremos hacer uno al mes, por lo menos, donde estemos mostrando temas que en la práctica no son tan difíciles como suenan, pero los queremos acercar en general a la comunidad. Hoy día vamos a partir con el tema de impresión 3D. Para eso tenemos un expositor y ya tenemos un contable equipo para empezar a trabajar lo que lo puedan ver funcionando. Como les decía, esto se va a realizar una vez al mes, generalmente el último jueves del mes en curso, a la misma hora. Esta va a ser la hora a las 12.15 y vamos a terminar a eso de las 13 horas más o menos. Para hoy, como les decía, tenemos lo que se refiere a impresión 3D. También tenemos a Cristóbal González, que es encargado de soporte de ingeniería MSI, quien ha estado trabajando con estos equipos, con la impresora 3D, con algunos otros equipos de electrónica. Ahí nos va a contar un poquito más de lo que él hace. Y coincide que Cristóbal también es ex alumno de INACAP, en particular de la sede Apoquindo de INACAP. Así que un gusto para nosotros tenerlo ahora como expositor y compartiendo su experiencia con ustedes. Para comenzar, les voy a pasar el mando a Cristóbal para que empiece con su exposición. Y cualquier duda, nosotros vamos a estar en el chat. Así que si tienen alguna pregunta que podamos resolver al final de la sesión, la escriben en el chat y nosotros vamos a ir tomando nota para pasársela a Cristóbal al finalizar y que podamos revisar de qué se trata. Otro dato importante que se me había pasado, donde me están viendo ahora con la cámara web, en algún momento vamos a mostrar la impresora 3D y lo que está haciendo. Así que si necesitan agrandar la pantalla, ustedes le dan botón derecho a donde aparece mi imagen en este momento y le ponen la opción de expandir a pantalla completa. Y ahí van a poder visualizar en pantalla completa lo que se está viendo con la cámara web en este caso. Listo. No les quito más tiempo. Les paso a Cristóbal. Les paso a Cristóbal. ¿Aló? ¿Me escucho? Perfecto. Buenas tardes ya. Yo soy Cristóbal González, vengo de MSI Ingeniería o MSI Electronics. Muchos lo pueden conocer también como Olymex, que era el nombre anterior que tenía la empresa. Les informo, si en algún momento de la presentación tienen problemas por el ruido de fondo que pueda estar haciendo la impresora, por favor no duden en avisarnos para poder corregirlo. Bueno, sin más preámbulos, partamos con la presentación y el ruido. ¿Qué vamos a tratar hoy? Impresoras 3D y cómo iniciar en el tema de la impresión 3D sin saber absolutamente nada. Para esto es menester explicar de partida qué es la impresión 3D. Al igual que cuando partió el tema de la impresión en 2D y en esa impresión en papel, la idea era tomar algo que ya existía, imágenes, letras escritas, a algo tangible. En este caso lo que se hace es pasar un modelo 3D o un diseño en 3D, tal como por ejemplo aparecen en las películas de animadas, animadas o objetos, por ejemplo muñecos, y transfiriéndolos a un objeto tan accesible en base a materiales. En este caso se imprime con plástico, pero ya vamos a abordar más adelante en el tema de materiales, que se pueden también ocupar distintos tipos de materiales. ¿Para qué sirven? Tienen muchas aplicaciones en lo que es ingeniería para generar prototipaje rápido, en particular por ejemplo cuando se están haciendo diseños de productos, carcasas de componentes electrónicos, partes y piezas, se puede generar un modelo en 3D y antes de enviarlo a un diseño ya de producción, se pueden generar maquetas rápidas en un par de horas. Y en lo que es arquitectura se ocupa mucho también para el diseño de máquinas. El método de impresión en 3D, de los cuales hay varios en realidad, pero vamos a abordar el más popular de todo en las impresoras 3D comerciales, que es el método FFF o Fuse Filament Fabrication. ¿Y cuál es el método más simple de impresión 3D para el consumidor? Existen otros métodos que es por ejemplo por deposición de polvo, o también por resines líquidas, pero el costo de implementación para poder imprimir en esos modes es muy alto. Esto es lo más económico que se puede lograr. Es más simple y más económico que otras alternativas, como muestra la presentación. Permite la impresión en múltiples materiales, que más adelante les podemos mostrar. Por lo general son materiales plásticos, pero también ahora se está entrando con el tema de por ejemplo fibra de carbón en impresión 3D. Y además permite el uso del material de soporte. ¿Para qué material de soporte? Para imprimir estructuras que sean huecas. Más adelante les vamos a explicar por qué se podría llegar a necesitar material de este tipo. Materiales. Principalmente en la industria de la impresión 3D. Para consumidor se trabajan dos materiales, que los voy a mostrar a continuación. El primer material que van por lo general en este tipo de rollos de filamento plástico, dos medidas principales, por lo general son cerca de 2 y cerca de 3 milímetros, es el PLA. Este material, que en este caso aquí tenemos un ejemplo de un rollo blanco, es un material plástico derivado de orígenes vegetales. Es el más simple de imprimir, y se ha dado que requiere menos temperatura y menos cuidado a la hora de hacer una impresión 3D. Tiene buenas propiedades mecánicas, en el sentido de que puede generar figuras impresas muy precisas, con mucho detalle, mucho nivel de detalle. Se trabaja por lo general con detalles de alrededor de 0,1 milímetro, este nivel de detalle tanto en el eje XY como Z. No requiere de una cama caliente, que eso lo explicaré más adelante, que es una parte de la impresora particular que permite imprimir en otros materiales, y se contrae menos con la temperatura. ¿Por qué es importante la contracción? Lo vamos a abordar también cuando veamos el tema de fallas y problemas que puede generarse con la impresora extranjera. Y es de origen vegetal, por lo tanto puede ser tanto reciclado como es biodegrado. El próximo material que se usa, que es más común, es el ABS. Este muchos lo pueden conocer, aquí hay un rollo en amarillo, por los Legos. Los Legos se fabrican en este material. Es más complicado de imprimir, pero a su vez tiene otras propiedades que el PLA no tiene. Es más resistente a la temperatura, y por lo tanto también requiere una temperatura mucho más alta de impresión, y tiene mucha mayor resistencia mecánica. Pero tiene la desventaja de que el ser un derivado del petróleo no puede estar en contacto con alimento y genera humo que no es particularmente tóxico, pero no se recomienda aspirar por mucho tiempo. Es más difícil de imprimir también que el PLA, porque requiere de cama caliente. ¿Por qué? Este plástico, a diferencia del PLA, se contrae mucho más al enfriarse, y esta contracción genere que la pieza que se está imprimiendo pueda despegarse de la cama. Más adelante abordaremos en detalle también ese tema. ¿Qué necesitamos para imprimir el 3D? Tres cosas principalmente. Filamento plástico, que sea compatible con nuestra impresora, en este es importante notar que el grosor del filamento, por lo general se maneja en dos medias, 1.75 milímetros de grosor y 3 milímetros. Necesitamos también una impresora, como la que vemos en este momento en pantalla, y mostraremos más adelante. Y un software que permita trabajar desde un lenguaje que nosotros conozcamos, llámese un modelo o una figura en tres dimensiones, a algo que la impresora pueda interpretar. ¿Cómo acepta la impresora? La impresora, o el software en realidad, que envía los datos a la impresora, toma el modelo en 3D, y dependiendo de la configuración que uno le configue, y que uno se tiene en el programa, lo divide en capas. Lo divide en capas. ¿Qué permite esto? Que la impresora, tal como si fuera un pastelero con una manga de torta, vaya haciendo capa por capa el modelo. Imprime la primera capa, luego, si necesita generar algún detalle, lo cambia en la segunda capa, y así, sencillamente, hasta generar el modelo completo. Les voy a mostrar un ejemplo de dos software que ocupamos para impresión en 3D. El que tenemos en este caso, MakerBot, que es compatible con la impresora que estamos mostrando, bueno, que vamos a mostrar más adelante de forma física, trabaja con varias impresoras, y como les muestro acá, tenemos el modelo que pensamos imprimir. Y lo que va a hacer es dividirlo por capas. Y uno va a empezar a imprimir capa por capa, hasta que esté el modelo completo en el material y en la temperatura que uno considere óptima para este tipo de impresión. Otro software, que es un poco más complejo, es Repetier Host. Este trabaja con otro tipo de impresoras, en particular con la que estamos trabajando ahora, no es compatible, pero tiene la gracia de que permite configurar a mano muchos más parámetros de la impresión. Configurar con mayor precisión los soportes, o la distancia que tiene la punta de la impresora o el extrusor, lo vamos a repasar, con respecto con la cámara, que es donde inicia el proceso de la impresión. Por lo que les mencionaba anteriormente, ¿qué partes tenemos importantes de la impresora? La plataforma de impresión, en la parte de la izquierda de la diapositiva, pueden ver más o menos una maqueta de lo que es una impresora temática. Tenemos una plataforma de impresión, que puede ser de distintos materiales, en este caso la que tenemos nosotros es metálica, y tenemos la cabeza de extrusión o extrusor. ¿Qué hace esto? Esta cabeza de extrusión se calienta alrededor de 200 grados del material que estamos usando, PLA en este caso, y empuja el material a través de ella. Este material sale en un grosor mucho más delgado que cuando ingresa o se extruye, y permite básicamente dibujar la figura sobre la cama caliente, o la cama fría, dependiendo del material. ¿Qué consideraciones tenemos que tener al imprimir el 3D, y qué fallas típicas podemos encontrar al hacer este tipo de procesos? ¿Por qué se generan fallas? Básicamente, cuando uno transforma una figura en tres dimensiones a capas, tiene que configurar varios parámetros. Entre ellos, la temperatura de extrusión, la velocidad a la que se está escribiendo el material, la temperatura de la cama fría. Y si estos parámetros están configurados de forma errónea, se pueden generar errores en la impresión, que abordaremos un par, que son los más comunes cuando se están enfrentando por primera vez los principiantes de la impresión. El despegue de piezas, o el despegue entre las capas de las piezas, en particular para este caso, es ocasionado principalmente por una baja temperatura de extrusión. Llámese por ejemplo, estoy trabajando con ABS. El ABS requiere por lo menos 230 o 240 grados para funcionar de forma adecuada en esa forma adecuada. Si no, ¿qué pasa? Al terminar una capa de la impresora e imprimir sobre la siguiente, ambas capas no quedan unidas de forma correcta, por lo tanto pueden separarse. O también puede despegarse la impresión de la cama caliente, y en tu caso la impresora quedaría imprimiendo en el aire y no quedaría nada tangible. ¿Cómo se remedia? Aumentando la temperatura de extrusión o la temperatura de cama. Y disminuyendo la altura de capa. ¿A qué se refiere con la altura de capa? Es al grosor que tiene cada una de las capas que conforman una impresión en 3D. O también se puede remediar, en el caso de que ese sea el problema, porque pueden ser varias situaciones, acercando un poco la cama de impresión al extrusor. O sea, que la primera capa de impresión la haga un poco más apretada con respecto al resto. El worthing o torceduluras son ocasionadas por la contracción natural del plástico al enfriarse. ¿Qué ocasionan? Que cuando uno tiene una impresión muy grande, ya no sé, por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un dron impreso. Cuando uno tiene una impresión de muy gran tamaño, muy grande, las puntas de esta impresión tienden a torcerse hacia arriba, como muestra la imagen. Esto es ocasionado porque el plástico que está imprimiéndose sobre la base de la figura está más caliente que el plástico que está en la parte de abajo. Entonces, al contraerse, se tuerce. ¿Cómo lo remedíamos? Hay varias formas. Algunas que, caseras, que existen en el tema de la expresión 3D, algunas ya más técnicas. En la parte técnica, por lo general, aumentando la temperatura de la cama caliente, si el material lo requiere. En el caso de ya un remedio más casero, hay mucha gente que le pone adhesivos a la cama de impresión, que permiten que la figura se adhiera en su base de mejor forma a la cama y no se despegue. Y también utilizar RAF o BRIN. ¿Qué es el RAF y qué es el BRIN? Cuando uno está configurando el software para impresión 3D, permite generar estos dos conceptos. El RAF básicamente va a hacer que la impresora imprima una base de filamento, una cama, antes de generar el modelo sobre ella, para darle una mayor área de superficie a la impresión con respecto a lo que va a ser el material ya terminado. Y el BRIN, lo que hace es hacer un borde de la impresión por todo el reborde de la figura, también para mejorar la adherencia a la cama. También recomiendan en esto disminuir la velocidad de la ventilación al enfriar. El estrusor tiene en sus laterales un ventilador que está encargado tanto de mantener la temperatura del estrusor como de enfriar la figura, enfriar el plástico caliente a medida de que se va dibujando la figura. Si uno disminuye esta velocidad, el plástico se enfría más lentamente y no se genera el fenómeno del borde. Otro fenómeno común en la expresión 3D o falla es el string, que es ocasionado porque al expresar, al estar subiendo rápidamente, inyecta un exceso de fluido del plástico de la red.